Música Eres la luz que brilló en las ciencias Abro mis ojos tu deber Mi corazón adorando en la oscura Esperamos a ver que eres tú Vine a adorarte, vine a acostarte Vine a decir que eres tú Solo tú eres grande, solo tú eres digno Eres asombroso para mí Eres el Rey grandemente exaltar Yo soy posible Señor Todo que creaste un niño que viniste Como me pensiste en volar Vine a adorarte, vine a acostarte Vine a decir que eres mío Solo tú eres grande, solo tú eres vivo Eres asombroso para mí Vine a adorarte, vine a acostarte Vine a decir que eres mío Solo tú eres grande, solo tú eres digno Y eres asombroso para mí Nunca sabré Nunca sabré Cuánto constó De mi maldad Sobre esa cruz Sobre esa cruz Nunca sabré Cuánto constó De mi maldad Sobre esa cruz Nunca sabré Cuánto constó De mi maldad Sobre esa cruz Vine a adorarte, vine a apostarte Vine a decir que eres mío Solo tú eres grande, solo tú eres digno Que eres asombroso para mí Vine a adorarte, vine a acostarte Vine a decir que eres mío Solo tú eres grande, solo tú eres digno Que eres asombroso para mí Amén. 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 Quiero respirar en la piel en tu casa, disfrutar de tu fragancia y llenarme de ti. Quiero en tu presencia estar todos los días y llenarte de alegría en tu jardín. Amén. Quiero estar tan cerca que te pueda respirar y un solo latido pueda yo escuchar. Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar y que tu pureza pueda yo imitar. Quiero ser tu amigo, quiero estar contigo. Quiero navegar el mar de tu unidad y saber que no habrá nada que le aparte de ti. Quiero caminar siguiéndote los pasos y aprender en tu regazo lo que esperas de mí. Quiero estar tan cerca que te pueda respirar y un solo latido pueda yo escuchar. Quiero estar tan cerca que te pueda yo escuchar. Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar y que tu pureza pueda yo imitar. Quiero ser conmigo, quiero estar contigo. Quiero estar tan cerca que te pueda yo escuchar. Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar y un solo latido pueda yo escuchar. Quiero ser tan cerca que te pueda escuchar. Quiero estar tan cerca que te pueda yo escuchar. Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar y que tu pureza puedas o imitar. Quiero estar partido, quiero estar contigo. Quiero estar tan cerca que te pueda respirar Y un solo latido pueda yo escuchar Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar Y que tu pureza pueda yo imitar Quiero ser tu amigo, quiero estar contigo Quiero estar contigo Quiero estar contigo Quiero estar contigo Y venimos ante ti, oh Dios, sedientos Cansados Un desierto he cruzado, si fueses he piedado Vengo a ti Luché como soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Mi arma dura y desgastado Vengo a ti Vengo a ti Cansado del camino Cediendo en ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas Sin fuerzas he quedado Vengo a ti Luché como soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Y aunque la lucha he ganado Mi arma dura y desgastado Vengo a ti Pidele que te sumerge Sumérgeme Sumérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescarse seco corazón Cediendo en ti Cediendo en ti Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Vengo a ti Luché como soldado Y a veces sufrí Y aunque la noche ha ganado De armadura y desplazado Vengo a ti Subérgeme Subérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Subérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Subérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Subérgeme En el río de tu espíritu Subérgeme Subérgeme Lo necesitamos Señor Subérgeme 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 en mi aflicción, buscando respuestas sin conversación, y has dado por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien. Y que al final será mucho mejor lo que vendrá, es parte de un propósito, y todo bien saldrá, siempre has estado aquí. Tu palabra no ha fallado, y nunca me has dejado, descansa mi confianza sobre ti. Yo he estado entre la espada y la pared, rodeada de insomnios sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de alguna vez, y en otras tu silencio solo escuché, qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa abajo en el cielo, conoces tú, que todo tiene una razón. Y que al final será mucho mejor lo que vendrá, es parte de un propósito, y todo bien saldrá, siempre has estado aquí. Tu palabra no ha fallado, y nunca me has dejado, descansa mi confianza sobre ti. Tu palabra no ha fallado, y nunca me has dejado, descansa mi confianza sobre ti. Mucho mejor no ha fallado, mucho mejor lo que vendrá, mucho mejor lo que vendrá, es parte de un propósito, y todo bien saldrá, siempre has estado aquí. Tu palabra no ha fallado, y nunca me has dejado, descansa mi confianza sobre ti. Tu palabra no ha fallado, y nunca me has dejado, descansa mi confianza sobre ti. ¿Qué sería de mí, si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un siervo quebrado por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un siervo quebrado por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia estaríamos perdidos Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un siervo que brama por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Gracias Señor Ya no quiero luchar Ya no quiero pelear Ha guardado las armas en las que confía y te dejo ganar Me ha vencido tu amor Y tú el corazón He venido a rendirme a tus pies y decirte doy el control Vengo hasta la cruz a rendirme Si quieres hoy recibirte Vengo a caer a tus pies y decirte por siempre eres tú mi Señor Hoy te entrego las riendas de mi corazón Te canse de pelear Y tu amor Y tu amor es vital Me di cuenta que quiero si gano esta lucha contra la verdad En el corazón Hasta aquí me alcanzó Mi obstinada razón Ni obstinada razón He borrado una laña que me separaba de tu bendición Vengo hasta la cruz a rendirte Si quieres hoy recibirte Vengo a caer a tus pies y a decirte Por siempre eres tú mi Señor Hoy te entrego las riendas Vengo hasta la cruz a rendirte Si quieres hoy recibirte Vengo a caer a tus pies y a decirte Por siempre eres tú mi Señor Hoy te entrego las riendas de mi corazón En mi corazón En mi corazón Hoy te entrego las riendas de mi corazón Es como yo Aunque se haya hecho hoy Y le llame por su nombre No es como yo No es como yo Aunque en todo fuera tentado Él es limpio y sin pecado No es como yo La pureza y santidad No es como yo No es como yo No es como yo Él es santo y es perfecto Es sublime y es eterno Es sublime y es eterno No hay comparación No es como yo 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 La canción va a rodillas, va a asustar Pues como yo, Él es santo y es perfecto, es sublime y es eterno No hay comparación, no es como yo, Él trasciende lo que existe y de majestad se viste No hay comparación No hay comparación, no es como yo, Él es santo y es perfecto, es sublime y es eterno No hay comparación, no es como yo, Él trasciende lo que existe y de majestad se viste No hay comparación Abre el cielo No hay comparación, no es como yo, Él trasciende lo que existe y de majestad se viste y de la muerte y el sol, venía a su voluntad, Dios te queremos conocer, con tu fuego abrazado, ven y muévete otra vez, Espíritu, abríbanos, te agradezco, Dios te agradezco, Dios te agradezco Dios te agradezco, Dios te agradezco, Dios te agradezco Espíritu, abríbanos, te agradezco, Dios 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 te agradez El Espíritu, a mi mano, te anhelamos ya Oh, 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 oh Te anhelamos, Señor, acérdate, muévete, Señor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Venga aquí tu reino, oh gran Dios Que se abra el cielo, muévete, Señor Venga aquí tu reino, oh gran Dios Que se abra el cielo, muévete, Señor Venga aquí tu reino, oh gran Dios Que se abra el cielo, muévete, Señor Venga aquí tu reino, oh gran Dios Que se abra el cielo, muévete, Señor En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios Oh gran Dios No hay cielo cerrado, se abre Tus ruidos se mueren aquí En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios Oh gran Dios Oh gran Dios No hay cielo cerrada, oh gran Dios Que se abra el cielo, muévete, Señor Que no hay cielo cerrado, se abre Tu ruino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí Sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar Tú estás aquí, oh gran Dios, oh gran Dios, oh gran Dios No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí Sé que estás aquí, oh gran Dios, oh gran Dios Mi corazón puede sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu majestad, tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura, tú estás aquí. Tú estás aquí, puedo sentir tu gran amor, tú estás aquí, tú estás aquí. Aunque mis ojos no te puedan ver, ¿qué puedo sentir? Sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar, tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad, tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor, tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia, tú estás aquí. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad, tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede sentir tu hermosura, tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura, tú estás aquí. Tú estás aquí 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera Se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera Y así me refugia en la cruz y en tu bendito amor Y así me refugia en la cruz y en tu bendito amor Y así me refugia en la cruz y en tu bendito amor No me puedo imaginar mi vida Sin ti No me puedo imaginar mis horas Sin tu silueta en mi memoria Y has vuelto parte de mi historia No me puedo imaginar los años que vendrán No nos puedes imaginar si tú no estás sin tu mirada y tu sonrisa Mi vida no sería la misma Contigo me siento que puedo llegar Tan alto y tan lejos como su ferma Conmigo yo me siento como un él Tu amor es mi energía mi motor Y mi mayor hazaña es conquistar delante a ti Mi amor por siempre y proteger tu corazón Contigo yo me siento como un héroe 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 Tu amor es mi energía mi motor Y mi mayor hazaña es conquistar delante a ti Mi amor por siempre y proteger tu corazón No me puedo imaginar mi vida Si No me puedo imaginar mis horas Sin tu silueta en mi memoria Y has vuelto parte de mi historia No me puedo imaginar los años que vendrán No me puedo imaginar los años que vendrán No me puedo imaginar los años que vendrán Sin tu mirada y tu sonrisa Sin tu mirada y tu sonrisa Mi vida no sería la misma Contigo me siento que puedo llegar Tan alto y tan lejos como su ferma Conmigo yo me siento como un él Tu amor es mi energía, mi motor Y mi mayor hazaña es conquistarte, darte a ti mi amor por siempre Y proteger a tu corazón Contigo yo me siento como un él Tu amor es mi energía, mi motor Y mi mayor hazaña es conquistarte, darte a ti mi amor por siempre Y proteger a tu corazón Y proteger a tu corazón Tempranito en la mañana al despertar el sol naciente Tengo el corazón colmado de gratitud ferviente En un papel no lograría escribir mis pensamientos Han sido tantas bendiciones que me embarca el sentimiento Las pequeñas cosas, maravillosas Son la muestra de tu amor Provocando este clamor Gracias Siempre me enteré, gracias Y por siempre, gracias Gracias Y señor y Dios Gracias Gracias, eternamente gracias, le daré las gracias solamente y para siempre a ti. Solamente, para siempre, a ti. Te pregunto a tu mañana, a despertar el sol enciente, tengo el corazón colmado de actitud ardiente. En un papel no lograría, escribir mis pensamientos. Han sido tantas bendiciones, que me paro el sentimiento. Las pequeñas cosas, y para la riqueza. Sin la apuesta de tu amor, me canto este clavo. Gracias, simplemente gracias, y por siempre gracias, Señor y Dios. Gracias, eternamente gracias, me daré las gracias. Gracias, solo a ti. Y para siempre a ti. Solo a ti. Gracias, gracias. Solo a ti. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Simplemente una gracia Te daré las gracias Sobre el Señor Y para siempre A ti Solamente Para siempre A ti Calucción Calucción Oh, man Cali mía Cristina y Clario De veras no sabía cómo iniciar esta canción Cómo empezar a describir a alguien tan indescriptible No existe una palabra, un texto o una oración Que pueda definir un amor tan increíble No hay versos que puedan ayudar a ese poeta Cualquier articulación se quedaría incompleta Cómo plasmar en una simple libreta A la persona más grandiosa que ha pisado este planeta Emanuel, Dios con nosotros, el hijo del hombre El único que tiene un nombre, sobre todo nombre Asombroso, alfa y omega, victorioso Mil veces santo, mil veces glorioso Razón de mi existencia, maestro por excelencia Los ángeles se postragán de su magnificencia Él es merecedor de la mejor alabanza Él es mi esperanza Mi corazón, en toda la canción Para el tiempo y en la cruz Que por mí su vida dio Venció la muerte Al tercer día Se dio la vida y viviré Para siempre Para siempre Verlazar El nombre de Es tu 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 El vida más grande que hay de existir El rey más humilde que he conocido El nombre más influyente Verdaderamente es el labor deseado Lo metido Ni siquiera mi caso no puede describir Para entenderlo tú no tienes que seguir Tengo que morir y volver a vivir Para darnos razón de existir Crucifixión, resurrección, sangre derramada por mi redención Sufrió la deorumpeación Pero ahora tiene la mayor exaltación La muerte no pudo con su profesión Su nombre es sinónimo de salvación Su reino más grande que la religión Su hazaña no tiene comparación En la tumba de Mahoma Están los huesos de Mahoma En la tumba de Buda Están los huesos de Buda No hay ídolo que haya resucitado todavía Solo Cristo en tercer día Dejó la tumba vacía La ciencia Podrá negar su existencia Podrá decir que nuestra fe en Jesús Es ignorancia Pero no podrá borrar lo que Él hizo en mi ser Jamás podrá lograr que en el choque de creer En toda la canción Para el que murió en la cruz Que por mí su vida Dios Venció la muerte Al tercer día Me dio la vida y viviré Para siempre proclamar Que en mi corazón En toda la canción En toda la canción Para el que murió en la cruz Que por mí su vida Dios Venció la muerte Al tercer día Se dio la vida y viviré Para siempre proclamar Para siempre proclamar El nombre de Jesús El nombre de Jesús El nombre de Jesús El nombre de Jesús ¡Suscríbete! 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 Tu reino y mi volar Al suelo, su condado estás Dentro de mi flor Estrido estás de gloria Así los dedos siglos Y nos establecerá Como de gloria, como de amor Como de todo adoración Tú eres feliz 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Tengo razones pa' vivir, tengo canciones pa' escribir Tengo una voz y un corazón, y no me falta nada igual Tengo un camino pa' seguir, tengo un amor pa' compartir Tengo una voz y un corazón Tengo razones pa' vivir Tengo una voz y un corazón Tengo una voz y un corazón Tengo una voz y un corazón Ahora el Padre te ha exaltado al más alto lugar Tengo una voz y un corazón 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 Solo tú eres digno Solo tú eres digno Solo tú eres digno Solo tú eres digno Gloria, 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 gloria a ti mi Cristo Gloria, 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 gloria a ti mi Cristo Solo tú eres digno Tengo una voz y un corazón 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 Y piensas que el perdón no puedes ya resistir Tienes que tomar de gran amor de tu amor Que nunca te ha dejado de amar y esperar Tienes reservado un lugar en su mesa Y tu llegada espera ya fue tal vez más Eres una oveja del reballo del Señor Tu pastor te está llamando vuelve hoy Vuelve como el pródigo a su casa regresó Cuanto lejos de su padre se encontró Vuelve a casa 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 Vuelve como el pródigo a su casa regresó Cuanto lejos de su padre se encontró Vuelve a casa Vuelve a casa Vuelve a casa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.